Buenos días amigos de Multivisión Canal 3, para mí es un gusto dirigirme a ustedes, soy el doctor Yuri Danilo Contreras, soy el jefe de distrito de Huasacapán Santa Rosa, y en esta ocasión pues quiero mandarles un mensaje a toda la población de Huasacapán para comentarles que la situación de COVID se ha extremado en el municipio de Huasacapán. Hemos llegado en los últimos tres meses a un incremento masivo de casos, ya que en el mes de mayo tuvimos 23 casos, en el mes de junio ya tuvimos 52, en el mes de julio 74, y para este mes de agosto 83 casos, siendo la última semana un pico total de 18 casos en la semana. Y estos últimos dos días, solo en dos días, ya incrementamos 15 casos más. Llevamos un total de 283 casos positivos de COVID, por lo cual, el municipio está en alerta roja, y queremos y pedirle el apoyo a toda la población, porque estoy en este momento, aquí en mis manos, tengo el oficio que estoy pidiéndole a la autoridad superior, en este caso al alcalde municipal, que nos dé una respuesta en relación de extremar medidas de seguridad, que puedan apoyar en la prevención de más contagios, porque los contagios ya existen. El día de hoy también ya tuvimos un personal del centro de salud positivo, lo cual todavía nos preocupa un poco más esta situación. Dentro de los casos, también ya tenemos niños menores de 10 años, y en este caso tenemos una embarazada positiva de COVID. Por lo tanto, al señor alcalde le estamos pidiendo el cierre de las siguientes instalaciones, parque, instalaciones deportivas como domo deportivo, canchas de fútbol, papi fútbol, básquetbol, de carácter municipal, durante dos semanas. El solicitar que en forma voluntaria las iglesias evangélicas, católica, mormonas, testigos de Jehová, suspendan los servicios durante dos semanas. Que se exija el estricto cumplimiento de normas sanitarias, el uso de mascarilla, distanciamiento social, uso de gel en todas las entidades públicas y privadas, incluyendo el transporte urbano, taxis, mototaxis, que circulan en los municipios vecinos y aldeas, especialmente los que viajan a Chiquimulía, ya que como todos saben, Chiquimulía es el foco de contaminación por tener un mercado abierto y sin restricciones algunas. Luego tenemos la realización de visitas para el cumplimiento de normas sanitarias, establecimientos comerciales, servicios de transporte, vendedores ambulantes, restaurantes, hoteles y ventas de bebidas alcohólicas. Y por último, le estamos solicitando la realización de una campaña masiva de medidas de prevención contra COVID-19 y manejo de pacientes de COVID-19 por todos los medios disponibles, redes sociales, volantes, perifoneo y medios de difusión masiva, locales, televisión y radio. Para nosotros esta situación es muy alarmante, ya que prácticamente estamos viendo el repunte de la enfermedad llegando a los niveles que no habíamos visto en todo lo que llevamos de pandemia. Quiero decirle a la población y pedirle y suplicarle que si usted puede permanecer en su casa, permanezca en su casa. Y que si va a salir, porque es necesario que salga, por favor, además del uso estricto de la mascarilla, su lavado de manos, el distanciamiento social y en la medida de lo posible, por favor, no salga, ya que tenemos focos de contaminación en todas las aldeas de Huazacapán. En este momento, todas las aldeas de Huazacapán tienen uno, dos o más casos. En este momento, los casos mayores están en el casco urbano de Huazacapán. Entonces, pedirles el favor a la población Huazacapaneca que se resguarde en su casa, que este fin de semana no salga y el siguiente, ya que necesitamos hacer una ventana o un espacio para que no hayan formas o maneras de seguir contaminando. Y a toda la juventud entender esta situación, ya que nos hemos dado cuenta que van a jugar, a chamusquear, sin uso de mascarillas, andan los jóvenes para arriba hacia abajo y son los que más se están contaminando. De hecho, lo exponía en el COE, o sea, en la reunión de comité de emergencia que tenemos semanalmente, en donde la población más afectada ahora es la de menores de 40 años. Y por eso también quiero hacer un llamado especial a la población de Huazacapán para que por favor se vacune. Tenemos accesible la vacuna en este momento. Estamos disponibles la vacuna, pero hemos tenido muchos problemas. El primer problema por la aceptación de las personas. Huazacapán ha sido uno de los municipios que ha tenido durante 12 horas abierta la vacunación, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y apenas se han vacunado 22 o 23 personas. De igual manera, es el único municipio que ha barrido durante dos veces todas sus aldeas, llevando la vacuna a las aldeas. Y es triste y penoso decirlo, pero únicamente las aldeas del sur, dígase cinco palos, ojo de agua, papaturro, agua dulce, han dado la respuesta correcta, porque casi el 90 por ciento de la población se ha vacunado. Pero situaciones como posa de agua, donde apenas hemos logrado vacunar el 10 o el 15 por ciento por la resistencia que tiene la población y por la falta de información, ya que hemos dado hasta programas televisivos, donde hemos dicho la ventaja que tiene vacunarse, la vacuna es segura y preventiva, no tiene ninguna implicación, como se menciona, esa difamación que le andan haciendo, que es portadora de un chip, que es el sello de la bestia, que nos va a matar, eso es falso, completamente falso, señores. La verdad es que la vacuna lo puede prevenir y especialmente le puede evitar la muerte. Vacúnese, porque de esa manera está previniendo usted que la enfermedad, porque puede ser que sufra la enfermedad, pero la va a sufrir leve y no queremos, como está pasando en Guatemala en este momento, donde prácticamente ya no hay camas en los hospitales, porque ya tienen todas las camas saturadas, no digamos los respiradores. Por lo tanto, si usted no quiere llegar a eso, vacúnese. Nosotros tenemos vacuna, tenemos disponible. Para las personas que estaban esperando las segundas, hoy están yendo a traer las segundas de Sputnik, que empezaremos a poner a partir del 19 de este mes de septiembre, y así sucesivamente, de acuerdo al cumplimiento de los 90 días que tiene que esperarse entre la primera y segunda dosis. Y en relación a los de Moderna, tenemos garantizadas las segundas dosis para los que se han colocado hasta la fecha de hoy, la primera dosis. Así que venga, está disponible el servicio, y tenemos abierto. Están en los puestos de salud también, en el astillero, en Platanares, en Poza de Agua y en el barro. Así que por favor, venga, que nosotros queremos ayudarle, pero usted también ayúdenos, vacunándose, diciéndole a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su vecino, a los que le ayudan en los quehaceres diarios de la casa, o bien en los que le ayudan a trabajar, por favor, a los patronos de fincas, restaurantes, hoteles, traiga a las personas, vacunarlas, con mucho gusto se las vacuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!